El vicepresidente David Choquehuanca emitió su voto en el municipio de Guarina, recinto en Mariscal Andrés de Santa Cruz. Vamos a ver pasaje de lo que fue esta votación que realizó el vicepresidente David Choquehuanca y las declaraciones que dio al respecto. Gracias por ver el video. 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 No he escuchado... Señor presidente, ¿cuál es la importancia de también elegir a las autoridades departamentales y municipales? ¿Cuál es la importancia para todos los ciudadanos también poder elegir a nuestras autoridades? Mira, nuestros pueblos necesitan tener autoridades legítimas, autoridades elegidas democráticamente, elegidas por sus pueblos. Es muy importante que nosotros podamos fortalecer nuestra democracia, fortalecer la participación de los ciudadanos. Y que estas autoridades, como son elegidas por sus pueblos, tienen la obligación de trabajar para sus pueblos, porque son autoridades que el pueblo los está eligiendo. Y estos tienen la obligación de trabajar con sus pueblos, escuchando siempre al pueblo, haciendo participar al pueblo. Vicepresidente, estamos en un tiempo diferente en Bolivia, después también por esta pandemia. Y lo que debe primar es la unidad. ¿Se respetará más allá de cualquier espigra política la autoridad que gane en todo el país, en todos los municipios, para trabajar de forma conjunta con el gobierno central? Todos, todas las autoridades, los que van a ser elegidos también, todas las autoridades sindicales, todos los comunarios, nuestros papás, todos los profesores, los policías, todos tenemos la obligación de trabajar la unidad de todos los bolivianos. Y todos tenemos que respetar la voluntad soberana que se va a expresar hoy día en las urnas. Vicepresidente, luego de emitir su voto, ¿dónde va a esperar los resultados en esta jornada? Aún, no sé, todavía no voy a estar con los hermanos del alto, voy a ir también a la hollada, y más tarde seguramente nos vamos a reunir con el presidente para esperar cuáles van a ser los resultados. Nos queda media jornada de estas elecciones, las recomendaciones a todas las personas que vayan a las distintas unidades educativas para emitir su voto. Así es, todos tenemos la obligación, así como yo, no tenemos la obligación de ejercer, porque es un derecho que ejercen los bolivianos, y ejercemos soberanamente hoy día. Cada uno de nosotros va a votar lo que nuestra cabeza nos dice, lo que nuestro corazón dice, y que por la autoridad, que lo conocemos, ¿no? ¿Quién puede dirigir nuestro municipio, nuestro departamento con responsabilidad, con cariño a su pueblo, escuchando a su pueblo? Es una de las formas de respetar y mantener la democracia en este país. Así es, así es. Porque hoy todos nosotros estamos participando, no por eso llaman una fiesta democrática. Esta fiesta democrática es para consolidar la participación de nuestros pueblos, es para consolidar nuestra democracia, es para consolidar la convivencia pacífica entre los bolivianos. Dice Presidente, ¿no es necesario o no es necesario? ¿Las anteriores elecciones no se ha utilizado de este sistema? Bueno, yo pienso que a estas alturas ya no tenemos que seguir discutiendo eso. Muchas gracias. 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 Gracias.